por todos lados dándole al pueblo al serio no algunos los cabrones así claro con los arriendos que cobran salvado y y y y y Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 gracias se supone que hasta los buenos de partidos estoy hablando de la U, loco la U en lo máximo, que te pasa la U, loco ¡Suscríbete al canal! 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 En respuesta al nuevo experimento, la Autoridad Central solicita rápida adquisición de los siguientes artículos. Tortuga, murciélago, grifo, paloma, mensajera y lince. Sin embargo, no se debe olvidar que la epidemia sigue descontrolada, por lo que deben llevarse a cabo todas las pruebas pertenecientes a su totalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Informe de experimento de transformación 01, informe de experimento de transformación 02, núcleo, 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 núcleo. ¿Qué están regalando? ¿Dónde se descarga? No, no, no. Ya, espérate, voy a hacer un café en la cafeteria. No, 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 no. No, 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 no. Los transformados son muy interesantes, además de un material de investigación que plantea un gran reto. Utilizamos a los infectados como portadores y hacemos uso del alquimio para otorgarles una nueva vida. Un concepto muy interesante, aunque requiere la fusión entre especies y eso no era ni mucho menos una tarea sencilla. Los casos que acabaron con éxitos eran escasos infrecuentes. Corvos, tú eres una fortuna de excepción. Cuando descubrimos que los árboles gigantes podían absorber la infección, empezamos a trabajar en una dirección complementaria distinta. Pero por más que nos intentamos, el cuerpo humano siempre rechazaba los objetos extraños, inertes, en los casos más graves, incluso producía anticuerpos que resultaban letales. Por ello, empezamos a experimentar con animales. Los resultados fueron los espectaculares. Muchos criaturas resultaron capaces de aumentar su resistencia a la infección. Entonces pensé, ¿por qué no crear una mezcla de células de los llamados árboles sagrados y de animales e inocularla en un cuerpo humano? Es increíble que la investigación de Odur haya avanzado tanto. No debería haber perdido el tiempo con ese espectáculo menor. Si viniera a estudiar conmigo, podría convertirse en un investigador aún mejor que Ein Simi. Magnífico, una obra maestra inigualable. Odur ha logrado aplicar una tecnología extremadamente compleja a una estructura de lo más colosal. Es una pena que la haya destruido. Estoy diciendo saber cómo logró Odur que un cuerpo sin vida se moviera de ese modo. La comprensión de Odur adquirió de la alquimia es que a toda luz es excepcional. Aunque hay quienes dicen que el alien se separa, la generalidad de la locura es muy fina. Pero yo creo que él solo percibe la verdad, la realidad de los demás no tienen capacidad para comprender. Parece que venía al lugar adecuado. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacerme? ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacerme? No sé si se ocurrió, se oyó un ruido fuerte y entonces se abrió el agujero gigante en el techo del invernadero central. Compitido de aquel estruendo, aún en los suelos apareció la reina Quiroptera que debería estar encerrada en el subsuelo. Su cuerpo había triplicado a su tamaño desde la última vez que la vi. Comenzó a aniquilar a todos los animales, a investigar del lugar. No quiero ni imaginar lo que ocurrió debajo de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se inyecta al mismo tiempo sangre vil y sangre limpia en un servicio de su producción fenómenos extraños. Hay cristalización y un drástico aumento de tamaño es un efecto secundario aparentemente inevitable. ¡Gracias! 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 Durante algunas animaciones de impacto con daño, se pueden poner rápidamente. Pulsar B para poner el tempio rápidamente. Garra. Ejecuten un combo. gana super brindaje al ejecutar gorra y depredadora pluma estrategias el cuerpo puede llevar dos armas infectadas a la vez una de una de bloqueada con fragmentos de habilidad y otra segunda en combate usar arma infectada saqueada y usar arma infectada equipada obtener el segundo espacio para armas infectadas desbloqueadas con fragmentos de habilidad consume salud en vez de energía cuando corvo no tiene suficiente energía de salud probando el tiempo en que tarda en aparecer a curarse las heridas del enemigo y 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 Gracias por ver el video.